Nadie regala nada, todos los equipos y aparte un encima con la racha que tenemos, todos los equipos vienen aquí a intentar ganarnos porque sería, claro, una fuerza para ellos. Pero bueno, si sabemos dónde estamos, sabemos que tenemos que respetar al rival y luchar cada partido, hoy lo hicimos y nos hemos llevado la victoria. Importante esos dos goles en práctica ante cuatro minutos, ¿no? Sí, hombre, eso para molar del equipo rival que te viene a presionar, la verdad que hoy nos sorprendió un poco la defensa de ellos que nos viene a presionar a media pista y la rompimos fácil con esos dos goles, pero claro, nos cogió un poquito de sorpresa. Bueno, ya queda la cuenta atrás, ¿no? En una temporada larguísima. Sí, es una temporada muy larga, muy dura, todos los rivales en esta competición, cualquier equipo te puede ganar. De hecho, nosotros que vamos un poquito por delante, el Dominicos, pero los demás equipos en puntos están igualados. De hecho, hoy el Dominicos va perdiendo, o sea, nos hace falta una victoria para ser campeones, que es un pasito muy importante para nosotros.